¿Cómo es un día de semana de Miguel Lumbi? Es muy cansado. ¿Y cómo arranca? No, arranco temprano, primero no duermo, ya claro. Mientras duermo trabajo, que estoy pensando semi dormido, después me levanto alrededor de seis y media, por ahí me baño, o si no me baño a la noche, depende cómo llegue, cansado o no, ya claro que me baño una vez por día. Está muy bien. Bueno, estoy un rato en casa, desayuno y ya ocho menos cuarto estoy acá. Bien, y cuando llega a su casa, ¿qué es lo primero que hace? Ponerse unas pantuflas, desconectar, poner música. No, no, me pierdo un poco en la televisión, parezco... ¿En la televisión, en alguna serie o en... ¿Programas de política? No, te diría que serie no, soy un enamorado de películas románticas. ¡Mire usted! Me encantan y también muchas películas de jóvenes, así, me diría, te diría, de verdad, por ahí me diría infantiles. ¿Domingos? No, los domingos son iguales. ¿Seis y media arriba? Y después tenés este... Sí, sí, pero aparte no tenés domingo, porque domingo tenés una maratón, domingo tenés que ir al lago, porque hay un canotaje, domingo tenés una... que irte a algún pueblo rural porque hay algo, o hay un desfile, o hay un aniversario... ¿Cómo te puedo decir? Esto es un... Supongo que el que quiere hacer esto es una entrega total y, por supuesto, que te olvidás un poco de la familia, ¿no? Esto es cierto. ¿Se presenta a un partido de truco y tiene que elegir de compañero, dos contra dos, a uno de los candidatos a intendente actuales, los tres? ¿A quién elige? No, te diría que... Tenemos a Gonzalo Santamarina, a Rogelio Perreguirre y a Miguel Díaz de Marco. No, te diría que juego a los números, o sea, tiro la carta y que saque el número mayor que me acompaña. Bien. No tengo problema con ninguno de los tres, pero elegirte uno... No, quizás una estrategia de... Por eso, hacemos reyes, caballo, y el que saque, la carta mayor juega conmigo. ¿Hace mucho que no juega el truco? No, no, no. Hizo hace poco, hicieron en el comité los jóvenes, y por supuesto perdí. Éramos como 40 parejas, y me tocó una pareja a mí. Creo que me ganó Marcieri y el marido. Y no sé, yo jugué con Roberto, con mi hijo de... No, no, hace poco. Hacen de vez en cuando, viste, así. En casa, no, no, no. ¿Quién es Miguel Lungui? ¿Cómo se define? No, no tiene. Es una persona sumamente normal, que quiere hacer cosas. A mí, si vos me definís como político, te diría que no. No estoy en ninguna... Como se hace ahora, en ninguna trenza, o buscando algo más, o queriendo, viste, salir de Tandil. No, quiero hacer cosas para Tandil, nada más. No. 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 Gracias.